Ahora sí, nos metemos con estos dos muchachos que realizaron esta proeza hace aproximadamente un mes y medio. Hablo de Gastón Tarantino y de Lautaro Sanz, que cruzaron el río de la Plata en 12 horas 40 minutos. Son unos 50 kilómetros aproximadamente. Chicos, los presento. ¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos aquí a DxB. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Preséntense. ¿Quiénes son? ¿Qué realizan? ¿Qué edad tienen? Así lo hacemos diferente. Bueno, hola, buenas. Física, recién arrancando. También de natación. Y básicamente nos dedicamos a esto, a lo que es el deporte. Bien. ¿Vos? Y bueno, yo de Lautaro lo mismo, estudiando profesorado, de educación física, profesor de natación, guardabía ejerciendo y estamos más o menos en el mismo ámbito. No tienen la misma edad, ¿no? No, yo tengo 23 años. Bien. Y yo 20. Bien. Así que, a ver, voy a hacer como diferente. En vez de empezar preguntando cómo fue el hecho de cruzar el río de la Plata nadando, ¿por qué lo decidieron hacer y desde cuánto tiempo atrás lo venían pensando? Y esto es un proyecto que desde chico siempre lo pensás. Estás parado en la costa y mirabas el río y decías, qué bueno sería estar allá en el medio de la nada. Y bueno, lo veníamos proyectando en la cabeza y este año tomé la iniciativa de decir, bueno, va a ser este año. Hablé con Lautaro, me dijo que sí y bueno, se realizó, por suerte. Tardé un poquito igual en decirle que sí estuve como dos semanas, que sí, que no. Yo, por mi parte, lo tenía visto. ¿Era por temor o por...? No, no, por el hecho de que lo tenía visto más adelante, ¿viste? Estaba justo en el primer año de la facultad y justo arrancaba a trabajar en la playa y veía, ¿viste?, como dificultades que por ahí no llegaba con los tiempos de entrenamiento, hay que descansar mucho y mismo, bueno, me arrepiento, tuve que colgar una materia, ¿viste?, pero... Valió la pena. Valió la pena, valió la pena. Además creo que nadie te reprochó nada porque dejaste colgado la materia. No, y no. Lo que se hace hay que hacerlo bien, no voy a dejar todo por la mitad, entonces hay que hacer las cosas bien. Y desde el momento que se comunicaron los dos y, bueno, tomaron la decisión de realizar esta travesía, por así llamarlo, cuéntenles al oyente y también a mí mismo, porque hay muchas cosas que por ahí desconozco, ¿cuánto tiempo de preparación tuvieron?, ¿cómo fue la alimentación?, ¿el tiempo de entrenamiento?, bueno, en fin, todas las cuestiones que conllevaban a realizar semejante travesía. Bueno, tiempo de entrenamiento eran tres horas diarias, casi una carga de 30 o 35 kilómetros semanales. Mínimo. Mínimo. Eso era mínimo. Lo que fue nutrición, estaba a cargo de un nutricionista, Gabriel Fantuzzi. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos, hizo las cosas muy bien. La nutrición se empezó a preparar tres o cuatro meses antes del cruce, ya para tomar los concentrados que tomamos durante el cruce. Tiempo de preparación, aproximadamente 10 meses estuvimos para empezar a proyectar todo esto. De nado específico al cruce, digamos, ¿no? Nadar, veníamos nadando hace mucho tiempo atrás, pero el entrenamiento específico para esto fue ese tiempo. Y, bueno, dentro de esos 10 meses hubo un trabajo muy fuerte los últimos tres meses. Ustedes nadan desde muy pequeños, obviamente, pero justamente decían que lo más intenso fueron los últimos tres meses. ¿En qué le cambia la rutina? Porque hay que nadar en aguas abiertas. Imagino que se necesita una preparación mucho más exigente, ¿no? Y hubo sesiones que estábamos 10 kilómetros por día prácticamente, nadamos 7.000, 8.000 a la mañana y un regenerativo a la tarde, más salidas de río. Y hubo un par de semanas que nos mandamos la cagada, que nos consumimos mucho porque hicimos en tres días lo de una semana. Entonces, en una semana prácticamente hicimos la carga de dos semanas y bajamos mucho de peso, estuvimos un poco complicados ahí. ¿Había un equipo muy grande detrás de ustedes? Y sí, había... Tres personas. Tres personas. Ah, bueno, pero igual. Y más la familia. Obviamente. Que estaba dentro del equipo porque quien no hacía la comida, quien... El apoyo moral necesario. Sí, era la familia. Claro. Pero, bueno, el equipo estaba conformado por Martín, el timonel y dueño de la lancha. Sí. Que también le agradecemos un montón porque se comportó de 10. Le mandamos saludos también. Le mandamos saludos. Saludos. Estaba Alejandro Contalti, que fue el entrenador. Claro. Gabriel, que ya le nombramos nutricionista. Y un médico que puso la municipalidad de Berizo, Alfredo Ríos. Bien. Que le agradecemos a Cristina Mesa por la predisposición y todas las ayudas. Bien. Gente de deportes de aquí de la ciudad de Berizo. Gente de deportes de Berizo. Exactamente. Ustedes son los dos bericenses. Exactamente. Y actualmente están ejerciendo en este... Obviamente es el día del guardavidas hoy también. Exactamente. Era la excusa como para invitarlos y que nos cuenten también lo que fue esa travesía que se realizó el 4 de enero. 4 de enero. No, vamos por parte de vuelta. Dale. Eran las 5 y media de la mañana de acá. De acá. Bien. Entonces las 6 y media de Colonia. Está perfecto. Ahí está. ¿Y por qué esto se elige? ¿El horario fue, digamos, al azar? No, hay un motivo por el cual se elige este horario. A que pase el buquebus y a partir de ese momento estaba movilitado a salir. Por lo que anduve leyendo por allí, el trayecto no fue tan cómodo. Hubo, o sea, obviamente que para realizar semejante travesía se necesita, siempre va a surgir algún inconveniente en el medio, pero lo tuvieron que desviar. Puede ser que hayan nadado más kilómetros de los que por ahí calculaban. Sí, los vientos estuvieron muy fuertes. Estudiamos casi un mes el clima. Pero bueno, es el azar. Y sí, es... Está bueno también porque hoy no nos quita mérito a todo lo que se logró. Los vientos empezaron a soplar fuerte y nos empezaron a desviar. Nos estaban llevando para el lado de Atalaya. Uf. Entonces cada 3, 4 kilómetros teníamos que empezar a corregir la trayectoria. Era hacer 3 kilómetros, subirse a la lancha y volver 3 kilómetros para atrás. Y volveré a hacer eso a 3 kilómetros y te volví a sacar. Pero bueno, fue una experiencia única. Inolvidable. Bueno, de las 500 personas que lo intentaron, solo 19 lo pudieron terminar. Y ustedes son dos de ellos. ¿Qué se les cruzaba por la mente mientras iban nadando y por ahí las fuerzas no le daban... En algún momento, bueno, justamente el Rinton hace... A la partida de natación. Exacto. En quienes pensaban, en quienes se inspiraban cuando por ahí las fuerzas no eran las mejores. Porque imagino que el cansancio apremia estando en el agua, más allá de la preparación física que podían tener. Y la verdad que de eso lo hablábamos mucho con él después de estar acá, que por la cabeza se te pasa todo. Entrenamiento, situaciones en la vida, apoyos, peleas, discusiones. Es como ir al psicólogo 12 horas, ¿viste? Pero 12 horas en el agua. 12 horas en el agua. Entonces se te pasa todo por la cabeza. Y llega un momento que pensás en la gente que te está esperando acá en la costa y solo pensás en llegar. Claro. Mismo con él abajo del agua gritábamos, alentábamos, decíamos dale, va. Sí. Un boludo ese que decimos siempre. Es lo mismo. En los momentos por ahí más difíciles se pensaba en la familia. Ajá, seguro. Todo lo que apoyaron y que estaban ahí en la costa esperando, ¿viste? Entonces eso te daba fuerza. Más lo que dice él, todo lo que sufrimos en el entrenamiento, todas las personas que nos apoyaron en este proyecto. Y mismo las que te tiraron abajo también te acordaste una por una. Ah, mirá vos. Te acordás de todo. Hay gente que te tira abajo también. Mucha gente, sí. Pero no sé si te tira abajo porque te tira abajo, vale, la redundancia, o por el temor que puede... O no, viene... No, es relativo, hay de todo. Viene con malicia el tema. Sí, hay de todo. Ah, hay de todo, bueno. Mejor acordarse de lo positivo, ¿no? De lo positivo. Sí, sí. Y en el momento que llegaron, que hicieron esas 12 horas 40 minutos, llegaron a la costa, a Palo Blanco, aquí en Berizo, ¿qué fue lo primero que se les vino a la cabeza a los dos cuando pudieron decir, llegamos, no lo podemos creer? Y fue algo muy particular, porque veníamos nadando, las olas nos pegaban de atrás, en la nuca nos pegaban, nos pegaban. Había un oleaje bastante importante, ¿no? Sí, teníamos costado uno para entrar una volante. Y bueno, cuando nos pegaba por ahí, nos mandaba para el fondo y no hacíamos pie, no hacíamos pie y ya estábamos medio desesperados por hacer pie. Y en un momento me pega una ola y cuando logro tocar tierra firme, lo agarro de la pierna ahí y le digo, pará, no una vez más, pisá. Pisé y yo quería seguir nadando porque ya tenía la inercia, ya está, ya llegamos, me dijo. Ya está, y ahí nos abrazamos y bueno, nos largamos en el llanto y empezamos a disfrutar. Indescriptible, ¿no? Sí, sí, no se puede, digamos, transmitir con palabra lo que se sintió, por lo menos en mi caso no lo puedo transmitir. Vos habrás sentido lo mismo. Vos cuando pisaste... No, yo lloré la vida, me lloré todo, y abrazaba gente que no conocía y lloraba igual porque era un desahogo. Aparte había mucha expectativa. Mucha, no sé si expectativa, pero... Había mucha gente esperando. Sí, había mucha gente y mismo la gente que estaba en el balneario ese día, que se iba enterando del momento. Claro. Estos son los pibes que empezaron a salir en Uruguay. Exacto. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Vení, sácate una foto. Y bueno. Y bueno, y me imagino que ahora van a ir por más. Les preguntaba por ahí cuando, antes de comenzar la entrevista, están descansando ahora, tienen ganas de ir por otra, tal vez sí, así. La verdad que esto, lo que han logrado es para felicitarlos, obviamente, y admirarlos, porque más allá de los años que pueden tener nadando, no es fácil de conseguir. Bueno, muchas gracias. Sí, hay próximos proyectos iguales o mayor locura. Magnitud. Sí, de magnitud o mayor locura. ¿Cómo cuáles? ¿O prefieren mantenerlo? Y es que no los estudiamos a fondo, como para decirlo, pero ponerle tal Paraná, que nos gustaría también hacerlo. Es casi el doble de distancia. Pero bueno, tiene correntada y a su vez tiene mucho tránsito fluvial y por ahí eso se impedimenta a la hora de realizar el proyecto. Ajá, hay que estudiar demasiado el campo, digamos. Sí, hay que estudiar demasiado el campo, mismo para esta travesía, había un decreto que decía que nosotros no podíamos interrumpir el circuito fluvial, bueno, son varios detalles. No es solo un tema de, bueno, hay un montón de cuestiones judiciales que por ahí lo impiden o que tenés que tratar de tramitarlos para poder realizar. Y qué les significó también para ustedes recibir el premio que les otorgó la Municipalidad de Berizo por unir Colonia, Uruguay, con Berizo, justamente. Un orgullo, un orgullo porque no lo teníamos en la cabeza que la Intendencia se iba a poner a mirarnos o toda la gente que nos siguió. Ajá, nosotros lo hacíamos como un logro personal y terminó siendo un logro para la ciudad, porque hoy venís caminando por la calle y te dicen, ah, vos sos el que cruzaste y se te ponen a hablar, te felicitan. Y bueno, con la Intendencia pasó lo mismo. Fue algo, un orgullo prácticamente. Igual a sí mismo lo quisimos hacer a Berizo por cuestiones de orgullo a la ciudad, ¿no? De ser de acá, digamos. Podríamos haberlo hecho a cualquier otro punto que no hubiese sido acá y sin embargo desde un primer momento dijimos, llegamos a Berizo. Claro. Y no se discutió eso. Está muy bien. Entonces fue muy lindo el reconocimiento. Y más allá que le preguntaba de las sensaciones personales una vez que llegaron y que soñaban en algún momento poder cruzar a Nado, por ejemplo, unir Colonia con Berizo. ¿Qué se siente haberlo logrado ahora? Porque por ahí cuando eran chicos lo soñaban, pero ahora que lo cumplieron ya pasó un mes y medio y te pones a pensar y qué recuerdos te trae el hecho de, uh, loco, lo pude hacer. Y en mi caso sigo pensando poner la salida de allá, la llegada de acá y se me sigue poniendo la piel de gallina y se me sigue llenando los ojos de lágrimas a veces. Es, te vuelvo a repetir la palabra, es un orgullo para uno mismo. Es algo realizado y puedo decir que es la mejor experiencia que tuve en mi vida hasta ahora. No sé si en el caso de él será igual. Y también es como, está mal dicho, un cierre, digamos, pero es un cierre de tantos años invertido en lo que es el amor a este deporte. Es como una consagración, ¿no? Es decir, bueno, todos estos años lo invertí y se transformó en esto. Y no termina siendo cierre porque ahora uno quiere hacer más cosas, pero es una satisfacción plena. Muy bien. Los encontramos por la costa además, por acá, no están trabajando. Yo estoy trabajando en la isla Paulino, sí. Está el 31 de marzo, que está la temporada, sí. Bien, hoy, no, tranquilo. Me arreglé el franco. Muy bien, muy bien. ¿Vos estás estudiando los dos? Sí. ¿Son instructores de natación? Sí, de natación. Pasé a segundo año de educación física. Arrancó ahora el 1 de abril, que se mudó a Humanidades, así que me dio un plazo más de tiempo. Para descansar. Para descansar. Aunque trabajando también. Y habría que ir estudiando para tirar algún que otro final. Y cuando era el amor por el agua, ¿lo tuvieron desde pequeños? ¿Cómo le surgió las ganas de tirarse una pileta y después hacerlo extenso, hacerlo como una profesión ya, más allá de que es un placer tirarse al agua y nadar en el río, en el mar, en donde sea? Y bueno, eso ya es... O hereditario también. No. Entre comillas, es culpa de los padres. Que en mi caso, a los dos años, yo ya andaba en el río chapoteando, ¿viste? Y bueno, mi vieja, como toda madre, dice, tenés que aprender a nadar para defenderte. Y me llevaron al club y, bueno, no me pude despegar más. Está muy bien. ¿En tu caso? Justo ya nadaban mis hermanos y yo quería nadar como mis hermanos y, bueno, empecé a los cuatro años. Seguí hasta los doce y de ahí tuve un impas que corté hasta los diecisiete, que pasé por todos los deportes o por no hacer nada. Pero, bueno, es una juventud rara. El hecho de haber nadado juntos, de Uruguay a Berizo, ¿hizo que el lazo entre ustedes se hiciera más fuerte? ¿O no? ¿O ya desde antes eran muy amigos? ¿O esto los hizo aún más unidos? No, en el entrenamiento fue por ahí la unión. Ya cuando se empezó a llevar a cabo el proyecto, ahí ya se unificó. Y es que prácticamente nos veíamos más que a las familias. Estábamos todo el día juntos y por ahí estábamos en nuestras casas para comer o para estudiar y después volver a entrenar. Ahora ya pasaron a la historia, ya los chicos son conocidos ahora. Sí, es loco, no caes. Van a caer, ¿saben cuándo? Cuando pasen muchos años y van a decir, mirá lo que hice yo. Y bueno, ni hablar si realizan otro tipo de travesías como las que tienen pensado. ¿Le gusta otro deporte también? Y yo hago de todo un poco. ¿Ah, sí? Me llaman a jugar al fútbol, voy a jugar al padelboy. ¿Hincha de? De Rosario Central. De Rosario Central. ¿Y cómo es eso? ¿Sos rosarino? En parte, en parte sí. Por la parte de mi viejo tenía abuela de Newell's, abuelo de Central. Tengo, bueno, madrina estudiante. Tengo una mezcla de familia y de chiquito quise ser de Central y bueno, se siguió con el amor. ¿A Cerri, muy hincha de Central? Y sí. Y ahora, bueno, único equipo que ganó de visitante. Nadie lo notó, pero bueno. Ahí se nota el fanatismo, entonces, porque manejás ese dato. Sí, no, no. Y tuve hasta el último tiempo a ver si la nube empataba, lo daba vuelta. No, fuimos el único que ganó de visitante. Está muy bien. ¿Vos, Gastón? Yo, hincha de gimnasia. De gimnasia. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta. No lo sigo apasionadamente, pero me gusta como todo deporte también. Todo el deporte que me inviten a hacer, voy, me gusta el deporte en general. Está muy bien. Bueno, la verdad, chicos, fue un honor haberlos tenido acá en el piso, con la proeza que han realizado el 4 de enero, cruzar en 12 horas 40 minutos Colonia y unirlo con Palo Blanco, la costa, aquí en Berizo. La verdad, felicitaciones y nada más para decirles que muchas gracias por haberse acercado y la verdad que va a quedar en los libros los que han realizado, más siendo de acá de Berizo. Así que, la verdad, un orgullo. Felicitaciones y los esperamos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Allí pasaban, entonces, aquí en el aire de Porvega, Gastón Tarantino y Lautaro Sanz, que han cruzado el río de la Plata, nada más y nada menos, el 4 de enero de 2014, en 12 horas 40 minutos, aproximadamente casi 50 kilómetros de nado entre Colonia y el Sacramento y Berizo. Así que han estado un honor aquí en el día del guardavidas. 45 minutos pasaron de las 6 de la tarde, nosotros vamos a una tanda y enseguida regresamos.